Una nueva actualización semanal llega hoy a Red Dead Online, en concreto, la tercera del mes de septiembre. Con ella llegan pequeños cambios, novedades y modos de juego, además, por supuesto, de dar un breve recordatorio de todas las modificaciones, recompensas y desafíos a completar en este mes de septiembre para Red Dead Online. No me voy a enrollar mucho porque no quiero que se alargue mucho el vídeo, pero lo primero que tenemos que saber es que este mes está enfocado para todos los cazarrecompensas. Es un mes ideal para ganar cantidades inmensas y ilegales de oro. Así que si eres principiante, este rol te conviene bastante, porque con él podrás comprarte el resto de roles por las grandes cantidades de oro que ganarás. ¿Y dónde se compra? En el Sheriff The Road. Ahí aparecerá marcado con un símbolo de sheriff en el mapa. Una vez te acerques y compras el rol por 15 lingotes de oro, vas a desbloquear los tablones de fugitivos. En ellos encontrarás fugitivos normales y fugitivos legendarios. Estos, durante este mes, pagarán el doble de dinero, oro y experiencia. Pero no queda ahí la cosa. El rol de cazarrecompensas tiene 10 niveles de progresión. Si compras la licencia célebre una vez que llegues al nivel 10, te desbloquerá otros 10 niveles para el rol. En este caso, esta licencia célebre la podrás comprar en cualquier tablón de fugitivos. Y este mes tiene un descuento de 5 lingotes de oro, quedándose la exención del rol en 10 lingotes. ¿Y qué te da esta licencia célebre, esa exención del rol? Pues aparte de caballos y estilos para el carro del cazarrecompensas, te dará una cosa muy importante. Y son nuevas misiones. Misiones, en este caso, de fugitivos infames. Dichas misiones de fugitivos infames aparecen en cualquier tablón siempre en el tercer lugar, en la tercera posición, y siempre aparecerán en grupo. Estos infames también otorgan el doble de dinero, oro y experiencia durante todo el mes. Y en cada tablón de Red Dead Online hay una misión diferente de fugitivos infames. Normalmente se dividen cada misión en 3 partes. Te dejaré una guía aquí arriba del cazarrecompensas si necesitas ayuda sobre el rol. Además, por supuesto, tienes que saber algo muy importante. Y es que tenemos descuentos en herramientas fundamentales para llevar a cabo el rol de cazarrecompensas. Una herramienta fundamental como viene siendo el carro de cazarrecompensas. Ahora, con un 30% de descuento. Y es fundamental porque cuando vayas a hacer misiones con varios fugitivos a la vez, tendrás que tener una especie de celda, una cárcel, para ir reteniéndolos mientras cazas uno a uno. Y la única forma sería con el carro de cazarrecompensas. También con la compra de este rol, vas a desbloquear eventos del modo libre, que son invitaciones por parte de Rockstar y que aparecerán a lo largo del día de juego. Dichos modos, como la hora de la verdad o caza humana, ahora, otorgarán el doble de dinero, experiencia de rol y experiencia de cartas de habilidad. Muy importante esto tercero, ya que es una opción muy buena para subir tus cartas de habilidad al nivel 3, al nivel máximo. Repito, en los modos de juego del modo libre, caza humana y la hora de la verdad. Además, dichos modos también otorgarán oro, pero no está en bonificación. Y no solo eso, simplemente por participar en cualquiera de estos dos modos, de estos dos eventos, Rockstar nos va a regalar unos zaones Shaffer de color blanco y negro completamente gratuitos. Seguimos, porque también tenemos recompensas, unas mensuales y otras semanales, que solamente tendremos una semana para completarlas. Las mensuales tienes todo el mes y son, simplemente, cazar un fugitivo infame. Durante este mes, te otorgará tónicos milagrosos potentes y cartuchos de munición para armas de repetición. También, cazar un fugitivo legendario, otorgará tres voleadoras Houndmoth. Y completar desafíos diarios del cazarrecompensas, durante tres días consecutivos, te otorgará la chaqueta Leavitt en color arena y negro, completamente gratuito. Y todo esto, antes del 30 de septiembre. Y, como dije anteriormente, tenemos recompensas semanales, que otorgan ciertas recompensas. Esta semanita, simplemente por cazar a tres fugitivos o más, nos otorgarán 50 postas de escopeta. Algo es algo. Además, todo esto aparecerá en tu caja del campamento o en la oficina de correos, en un plazo de 72 horas, después de completar dicha actividad. Y otra de las novedades es en series destacadas. Todos sabemos que estas series pagan el cuádruple de experiencia durante todo el mes, pero que cada semana iba cambiando el modo de juego y el mapa. Esta semanita, del 17 al 23 de septiembre, tendremos Series Profesionales 3. Una nueva versión en un nuevo mapa y que será en versión extrema, sin tónicos ni autoapuntado. Muy importante, sobre todo, para los principiantes, ya que todo el mundo empezará la serie con igualdad de condiciones. Por cierto, algo muy importante que no he dicho es que nadie tendrá cartas de habilidad activas en dicho modo de juego PvP y, además, Rockstar nos va a recompensar con un sombrero Dilha y color negro, simplemente por ganar una de estas series destacadas. Una única partida. Ya por último, recuerdo que tenemos un atuendo inspirado por la comunidad, como veis en pantalla, que se conforma de un sombrero Kennedy o sombrero Wa Kenny, si eres mujer, guantes Torgut, abrigo Walden, chaleco Hoffman, sobrecamisa de cuello si eres hombre o blusa Winford si eres mujer, pantalones de smoking si eres hombre o pantalones ajustados si eres mujer. Por último, unas polainas Becker y unas botas cerradas. Todas estas prendas que he nombrado están de forma gratuita en el catálogo de ropa o en cualquier sastrería. Y sin salir de la sastrería, tenemos ropa de versión limitada que a final de mes desaparecerá de todas las tiendas, como viene siendo el abrigo Irwin, los pantalones con apliques, los guantes de piel, las botas Calhoun, el sombrero Menasco, el chaleco Hoffman, el atuendo el Danubio y el atuendo el Tasman. Todo esto que he nombrado, a final de mes, desaparecerá del catálogo y las sastrerías. Por último, pero no menos importante, quiero recordar que en cualquier pirista puedes encontrar los cuchillos arrojadizos a un 50% de descuento. Las escopetas y estilos personalizados para ellas, ahora, tienen otro 50% de descuento. Y en el establo, los caballos de monta y mustangos tienen un 40% de descuento. Al igual que las cartucheras, ponchos y sombreros en cualquier sastrería, tienen otro 40% de descuento. Dicho esto, es todo lo necesario que necesitas saber durante esta semana para Red Dead Online en la nueva actualización. La próxima semana, más novedades y más recompensas aquí en el canal, como siempre. Así que, forajido, si les gustó el vídeo tras su touting en cualquier momento, yo agradecería muchísimo vuestro like. Me ayuda mucho a seguir haciendo vídeos como este. Y, muy importante, dejaré el Discord fijado abajo en los comentarios del vídeo por si queréis jugar con gente de habla hispana, a Red Dead Online o a juegos de Rockstar. Así que un fuerte abrazo y nos vemos el próximo martes aquí en el canal. Hasta la próxima, forajidos. Oh, yeah.